Ya lo sabemos Un momento, ¿qué hace Vanessa Martínez Sálvame? Esta mujer nos va a contar el sufrimiento que tuvo con este locutor de los años 80 este presentador ¿En el programa Sálvame de Lux hay algún especialista que trate este tipo de problemas tan graves y que representa a un montón de mujeres en este país? ¿O acaso van a tratar el tema como ayer lo hicieron con Alesia Rivas? ¿Por dónde va la cosa? Porque si Vanessa Martínez pretende darle voz al problema, está en el programa equivocado Mira, al final no llega a un acuerdo porque no le dieron lo que ella pedía, ni más ni menos, ¿vale? Esa es la cuestión O sea, que al final fue porque ella quiere lo mismo que estaba recibiendo Pepe Navarro, ni más ni menos y eso no puede ser porque Pepe Navarro tenía un caché y ella pues no es conocida, entonces tendrá que entender que a ella se le ofreció menos. Creo que ha sido un grave error porque al final si lo que ella quiere realmente es que se le escuche la voz tú hubieras ido a todo el mundo que se te ha ofrecido Aparte, perdóname Enrique, aparte trajeron a Pepe Navarro y ahora va ella, termina el mismo programa no tiene sentido El tema, el tema Pepe de por qué debería haber ido Vanessa Martín a Telecinco es porque si ellos se están poniendo de abanderados del feminismo no tiene sentido llevar a Pepe Navarro no tiene sentido ofrecerle una docu-serie no tiene sentido que Carlota Corredera se pegue 20 minutos hablando con él y luego Vanessa Martín no tenga por lo menos la voz para decir Perdóname Enrique Yo no puedo defender Aquí hay un error conceptual Cuando Jorge Javier Vázquez mandó callar a Paloma García Pelayo por exponer el tema de Vanessa Martín porque no se podía tocar ese tema y ahora Vanessa Martín va al programa ¿Qué está pasando? Si no es los cambios Los cambios de última hora Porque no era momento para contar la historia ¿Qué hace Vanessa Martín en un Sálvame de Lux? Que no se hubiera tocado el tema pero Paloma García Pelayo lo sacó entonces ya ahí se le dio ala Entonces si son una cadena feminista tenían que demostrarlo dándole voz a esa mujer porque con Rocío Carrasco se están partiendo los cuernos Como si no hubieran mañana Antes que feminista tendría que ser una cadena igualitaria y no lo es Entonces evidentemente no hay cabida para ese tipo de temas Es que entonces no habría ido Pepe Navarro directamente Claro, claro Pero escúchame Pero fíjate Empezando por ahí Fíjate tú lo que hablábamos Enrique que esto lo hablemos O sea Valdeperas que es el director de Sálvame una semana antes está con Rocío Carrasco bailando el trenecito que están los vídeos por allí y supongo que tendrán confianza para hablar para comer para plantear la segunda temporada de Monte Alto que ha salido ahora O sea yo soy Rocío Carrasco y veo que mi mejor nueva mejor amigo Valdeperas sienta a Pepe Navarro con una sentencia en firme y pienso yo esto que locura es ¿no? O sea Pero no hace falta A ver si a ver si Pepe Enrique y a ver si están retrasando lo del poli deluxe este de Vanessa y ya empalman con su presentación en Supervivientes Bueno Cuidado O sea que que estén un par de semanas hablando de Vanessa y luego se confirme que vaya Supervivientes este año Pero retrasarlo ¿para qué? Se puede Hombre ¿Por qué? Pues no porque si tú la sientas hoy y la anuncias en mayo si fíjate Enrique si desde que subió Pepe Navarro a día de hoy en tres meses a nadie le interesa a Vanessa Martín si solo le interesó a la gente la primera semana que se puso en Twitter ahí un poquito y muchos canales de YouTube le ofrecieron subirse ahora mismo y yo no me desprecio el testimonio de esta chica pero si tú haces una encuesta a la gente que nos ve la gente dice yo que no tengo ganas de ver a Vanessa Martín ahí asentada es que no me interesa lo que voy a contar y es la verdad Mira yo ahora escuchándote carismán estoy pensando una cosa a lo mejor puede incluso hasta ser una estrategia claro porque si partimos de la base de que no nos ha gustado este comportamiento que ellos llamaban feminismo y que nosotros yo por lo menos no lo veo por ningún lado si esto es así a lo mejor situar ahí a una persona que estabilice un poco la balanza igual piensan que pueda ser un lavado de imagen claro o sea que no lo veo descabellado tú crees saber nocturno que Vanessa Martín va a Telecinco a hacer un lavado de imagen no 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 Telecinco utiliza a Vanessa Martín para hacer un lavado al revés al revés que Telecinco utilizará a Vanessa Martín para limpiar la imagen de dos años ahí es donde iba yo antes cuando estaba empezando es una posibilidad claro cuando ha entrado este nuevo director de Mediaset es lo que estoy diciendo corregirán los errores del pasado recientes es decir lo de Vanessa Martín lo de Antonio David Flores para digamos limpiar el aula de Telecinco después de lo mal que lo han hecho todos es decir le damos voz a Rocío Carrasco y a Pepe Navarro y luego a las personas que digamos han sido sus parejas y han tenido ese problema pues la hemos dejado callada corregirán esos problemas de forma medianamente inmediata pero yo iba a seguir lo que estaba diciendo Amparo si es verdad que quieren hacer un lavado de imagen la entrevista no se la puede hacer ni Carlota ni Jorge Javier tiene que ser alguien nuevo para empezar a hacer algo la de la la de la bueno Antonio Rochín está haciendo pinutos si si Antonio Rochín no se la puede hacer que no se la puede hacer no se la puede hacer así Gracias.